Yo estaba entre mis rosales Mi patio, mi reja, viviendo un querer Bordando dos iniciales, soñando despierta, usé tu mujer Mi vieja me lo decía, muchacha ese hombre me huele a charrar Mayo bordando seguía, cautiva las redes y aquel lo guafán Pero el tiempo le dio la razón a la madre de mi corazón Ay, ¿qué es con estos ojitos negros? Y que se han de comer la tierra Ay, madre, que yo lo vi Que yo lo vi con esa persona Que de él hacen paz y guerra Y es un cuchillo pa' mí Pa' qué más tormento Pa' qué más dolor Que al haberlo visto Con estos ojitos Ay, madre de alarma Con estos ojitos Que lo he visto Que lo he visto Yo voy a volver De verme loca Pues no me conformo Con este sufrir De ver tan pobre en mi boca Que ni un solo beso Me queda de ti La luna en mi celosía Alumbra el escombro De mi corazón De mi corazón Me dan las claras del día Soñando unos pasos Por el callejón Que veneno Que veneno Que veneno Me diste a beber Que quisiera Pruebarlo otra vez Ay, que con estos ojitos negros Y que se han de comer La tierra Y que se han decomar La tierra Y es un cuchillo pa' mí Pa' que más tormento Pa' que más dolor Que al haberlo visto Con estos ojitos Ay, madre de alarma Con estos ojitos Que lo he visto yo